Las empresas lo que van a realizar es solicitar lo que se adjudicó en la concesión del transporte público regulando el marco regulatorio que tiene el transporte público, o sea que únicamente se basa en esa tarifa. ¿Cómo se calcula? En base a la tarifa de lo que dice el pliego de condiciones particulares. Eso es lo que vienen a reclamar las empresas hoy. Concretamente, ¿cuál es el nivel de tarifa que ustedes plantean en base a los costos que han determinado? La tarifa técnica es lo que se solicitó en el SITU, que está aprobada en el SITU. El porcentaje es el coeficiente de participación de todos los pasajeros generales. Eso da una resultante de 15 pesos con 20 para la tarifa plana. ¿Y cuánto sería el valor en definitiva del boleto? Porque la plana subsidia el resto de las categorías. 15 pesos con 20 es lo que da el coeficiente que dice el pliego de condiciones particulares. ¿Y ese es el valor de la tarifa que ustedes reclaman? Sí, eso es lo que nosotros no vamos a salir del pliego de condiciones particulares que dice que es 15 con 20. Contador Lice, al margen de esta cuestión, tenemos conocimiento que hay un reclamo varias veces millonario por parte de las empresas concesionarias hacia el municipio que rondaría en el orden de los 5.400.000 pesos hasta el mes de abril por diferencias de costos, la quita de subsidios y demás. ¿Cómo está eso? La diferencia está en que el mes de abril no está imputado en esos 5 millones, está hecho el expediente de marzo y está hecho el expediente de abril a presentar, que son las diferencias salariales que no están contempladas en enero, febrero y marzo y abril. Y la diferencia del cupo de gas hoy, que las empresas pagaban 8 pesos hasta diciembre de 2017 y ahora están pagando 10 pesos al litro de combustible. Sumando, abril que no está incluido en el reclamo, ¿a cuánto asendería ese manto? Alrededor de 10 millones de pesos, es la deuda actualizada que tiene hoy, que es la compensación que pide buses Paraná a la municipalidad de Paraná. O sea, esa deuda es de la municipalidad. Es lo que falta, porque eso se tenía que haber hecho con tarifa. Se había actualizado con tarifa en su momento, no se actualizó con la tarifa y fueron acumulándose y es diferencia que las empresas deben pagar de su bolsillo para solventar los gastos operativos de todos los meses. Gracias.